En medio de un allanamiento en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá, hubo un intercambio de disparos entre un grupo de delincuentes y la policía. Juan Andrés Beltrán, ¿qué fue lo que pasó? Buenas tardes, pues tras un trabajo investigativo de la Fiscalía y luego de una denuncia de una mujer que aseguró que semanas atrás habría sido intimidada por unos sujetos que mediante documentación falsa se habían apropiado de su vivienda para utilizarla para microtráfico y como paga diario, esta mañana se realiza un operativo donde los uniformados llegan y son recibidos a disparos por cuatro señalados criminales. En medio de la balacera, uno de estos sujetos fue abatido y las otras tres personas fueron capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía. Los tres capturados registran anotaciones por diferentes delitos.